En donde nació el quelite, en donde nació el quelite, que no más que en los zarzales, en donde andan las palomas, que no anden los gavilanes, pues donde hay caras bonitas, que no tenga ojos iguales, soy águila real, me subo al nopal, devoro a la víbora de la mar. Me llamo Pancho Nopales, me llamo Pancho Nopales, y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores, yo solito me hablo y digo, a quien le dan pan que llore, soy águila real, me subo al nopal, devoro a la víbora de la mar. La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro, lo que le hace son los palos, las hembras no ven los guapos, lo que ven son los centavos, habiendo dinero y todo, no le hace que sean casados, soy águila real, me subo al nopal, devoro a la víbora de la mar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.